Bueno, te vamos a contar con esta información, con datos de último momento que tiene Liriana. El misterio de esta mujer, que, bueno, la está buscando toda su familia, ¿sí? Y desapareció ya hace algunos días y prácticamente nada se sabe de ella. Iba presuntamente a una farmacia y tenía presuntamente turno para una cesárea, porque estaba presuntamente embarazada de tricillo. ¿Por qué digo presuntamente, Lili? Porque todavía hay dudas con respecto a eso. Vamos a hacer primero un resumen de qué pasó. Jessica Cuevas tiene 42 años, es madre además de otras dos niñas y ahora tenía una nueva pareja. Tiene una nueva pareja. Desde el lunes no se sabe nada de ella. Es el momento en que, según la familia, tenía fecha para una cesárea porque estaba embarazada. O está embarazada. Vamos a hablar como corresponde. Está embarazada. Lo cierto que el lunes tenía que ir al hospital de Berazategui por esa cesárea, pero antes le dijo a su mamá, voy hasta la farmacia y vuelvo. Pero nunca volvió. Se fue y nunca volvió. ¿Cuáles son los elementos llamativos? Solamente llevó el dinero para comprar Aldo. Dejó en su casa el teléfono celular, dejó sus documentos y no se llevó absolutamente nada más. Pues bien, acá vienen las historias que de alguna forma se cruzan. ¿Por qué digo esto? Porque ella estaba con una pareja que tenía una perimetral de su casa, no podía acercarse. Pero ella volvió en abril con esa pareja. Y a partir de ese momento le dijo que había quedado embarazada y que esperaba a tres chiquitos, que todavía no se sabían bien si eran nenas, si eran nenes. El hombre estaba muy entusiasmado con tener varones. Eso se lo había dicho muchas veces a ella. Pero la otra cuestión rara en esta historia es que esa persona, su pareja, nunca entró a ninguna ecografía. ¿Por qué? Pará, detengámonos acá. A ver, ella en pareja con este hombre. Sí. Con otros hijos que tenía de otro matrimonio. O de otra pareja. Y, digamos, el embarazo es producto de la relación con este hombre. Sí. El hombre nunca entró a la revisión con la ginecóloga. Eso es lo que se estaba contando. Que nunca, según él, nunca entró porque ella no lo dejaba entrar. Le decía, quédate ahí porque si no me pongo nerviosa. Está bien. Ella desaparece. ¿Por qué hay duda de que estuviera embarazada también, entonces? Por este motivo, porque él dice que nunca vio el embarazo, la hermana de su pareja duda también del embarazo. O sea, por dichos de él. Nadie vio las ecografías. Uno puede pensar, bueno, pero es su pareja, no veía la panza, pero bueno, ella podía estar con unos kilos de más y decirle que ese era un embarazo. No estaba claro en realidad. Para la mamá, sí estaba embarazada. Pero también le llamó la atención que algunas veces ella estuvo con una computadora viendo cómo era un embarazo de trillizos y sacando imágenes. Lo que hay hoy es en concreto, y esto te lo voy a leer porque estuve hablando con fuentes judiciales, para decir, a ver, ¿qué tenemos acá? Porque hay contradicciones. Por un lado, la pareja que dice que él en realidad nunca entró a ver las ecografías, la cuñada que dice para mí nunca estuvo embarazada, la madre que dice mi hija es capaz de mentir y pone las sospechas también en que algo le pasó. ¿La madre dice que podría llegar a haber mentido? No, no, que no podría haber mentido. Ah, al revés. No podría haber mentido. Al revés, claro. Claro, y que ella confía en su hija y que tiene dudas incluso de que un día vino su hija y le dijo que se había quemado con el horno un brazo. ¿Y en realidad? Y en realidad ella no cree que haya sido producto de la quemazón del brazo. O sea, lo que sospecha que puede haber sido violencia. Violencia de género. Claro, acordate que tenía una perimetral. Perdón. Entonces, todo es una historia realmente donde se cruzan todos los datos y ¿qué hay de cierto en toda esta historia? ¿Qué tiene la policía? Ah, y un detalle más. Te dije, no hay celular, el celular está en la casa, ella no se lo llevó, está el celular. Es decir, no se lo llevó, no se llevó los documentos, no se lleva nada. Y eso es lo que llama también la atención. Por eso ahora se están peritando esos teléfonos. Pará, ahora vas a contar algún dato más. No se lleva, yo perdón que lo haga, pero es inefectible. Uno piensa en Erika Soriano, el caso Lagostena. ¿Se acuerdan que ella? Erika Soriano, desaparecida, embarazada. Embarazada, que había ido al ginecólogo la tarde anterior. Sí, ahí fue con su marido, con el Lagostena. Que había tenido una discusión en un momento determinado. Sí. Y que ella, presuntamente, se va de la casa, de acuerdo a lo que dice el propio Lagostena, y no se lleva nada, ni el celular, que después aparece arriba de un techo de un puesto de diarios. Ni la cartera. Ni la cartera, ni nada. No quiero decir nada. Me acuerdo de este caso. Punto. Sí, pará, ahí está detenido el marido, porque creen que la incineró. Sí, pero... Terrible. Pero estaba detenido, estuvo detenido después de... y condenado después de un montón de... Pero fue condenado. Sí, sí. Por femicidio a un sincuerpo. Bueno, acá estamos analizando a ver qué... ¿Quién se va? Espera, ¿se va sin documento, sin nada? Se va sin documento, sin teléfono, pero hay un detalle. Su sube, evidentemente, con el dinero, se llevó dinero y una sube. Entonces, su sube registra algún movimiento. El tema es, la sube, quién la puede estar usando, o si la usa ella o no. Pensemos bien. Pensemos bien. Podemos pensar que ella está usando, sí, señor. ¿Se iba a la farmacia? Sí. Bien. ¿En dónde fue? ¿Verazategui? En Verazategui. O en cualquier otro lugar, pero no importa, por el ejemplo que voy a dar. ¿Qué hago? Voy a la farmacia y vuelvo. No me llevo ni celular ni los documentos para que, por la duda, no me lo roben. Puede pasar. Pero me llevo y la sube. ¿Para qué? ¿Para qué la sube? Porque te quedó en la pochera, en el pantalón, lo que sea. Sí, en una cartera, en un bolso. Y volver, supongamos, sin el celular. ¿O iba a cargar la sube? O iba a cargar la sube, por ejemplo. Si no es ella, ¿quién puede ser que esté utilizando la sube? Una gran pregunta, porque no se sabe. Lo que sí hoy, para la investigación, el hecho que tenga un movimiento, ¿qué puede decir? Bueno, se quiso ir de la casa, Jessica, y no dejar ningún rastro. Ha pasado, ¿se acuerdan? De la mujer que había dejado también aquí en Capital Federal, que se había ido. Sí, que cruzó la General Paz y terminó en Tigre también, en la zona norte. Que la siguieron por las cámaras y pensaban en el marido. Exactamente, que si se había subido al tren, si había caminado. Sí, hace muchos años. También tuvimos una persona que simuló un embarazo para que su persona y su pareja se quede con ella. Digo, la situación acá es bastante difícil. Porque uno dice una cosa, otro dice otra, y lo más preocupante es que en el hospital de Berazategui, aparentemente, no aparece la historia clínica. O sea que nunca fue. Bueno, si no hay historia clínica. Si no hay historia clínica. O ella iba a otro lado y decía que iba al hospital. O en el hospital hacía que entraba, pero se atendía por otro lado, si estaba embarazada. O nunca fue al hospital ni nunca fue a atenderse. ¿Quién hizo la denuncia por la desaparición? A ver, la denuncia la empieza a hacer la mamá, en su momento, el lunes va a la casa, cuando no se comunica, va a la casa y le dice a la pareja, ¿dónde está Jessica? No logro encontrar, dijo que iba a la farmacia, no volvió, no hay contacto con ella. Va la madre, en primera instancia, a hacer la denuncia, pero dice que cuando está haciendo la denuncia, palabras de la madre, que la persona, la pareja, ella utiliza esta palabra. Se me pega al lado, la pareja, y termina haciendo él la denuncia. Y a mí la policía no me escucha, se la toma a él y es más, dice la mamá. Le hacen ver a él una imagen de ella caminando después y a mí no me la hacen ver. Lo cierto es que la pareja dice que vio la imagen, pero nadie más la vio. O sea, acá es todo a medias, como que la familia de ella dice una cosa, le cree ciertas cosas, la pareja dice otra cosa, pone en dudas, parte de la familia el embarazo. Por eso digo que hay de cierto. Y para las fuentes policiales y judiciales más que nada, porque en este caso consulté con fuentes judiciales, lo que me dicen, mirá, me lo resumen así, ¿qué es lo que tenemos? Una mujer desaparecida. Sí. La mujer está desaparecida del lunes, esta es la verdad. Es Jessica Cuevas, de 42 años. Esto es concreto. Hay una suba en movimiento. Tercero, nunca permitió que la acompañara al médico su pareja. Siempre le dijo que la esperara por la calle. Hoy está secuestrado su celular y lo están peritando. Esto es lo que hay hoy. Y una historia con dos versiones, pero un misterio enorme de una mujer desaparecida el día lunes. ¿Y que dejó un hijo? Dos. ¿Dos hijos? Dos hijas de otra madre. Bueno, por eso. Misterio.